Ya estamos en comunicación telefónica con el presidente de la Feria de Artesanos del Centro. Te vamos a decir, todos te dicen Tito, así que Tito, Jara, bienvenido, informadísima, Cecilia y Andrea, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Andrea, Luciana, muy bien. Muy bien. Bueno, la verdad que cada mediodía nosotros, desde que tenemos una cámara, una cámara domo, un domo allí, que enfoca la plaza, siempre estamos pendientes de la feria de ustedes, de los artesanos, del duende que estaba aquí, que ahora no está más Quique. Contanos un poquito, ahora lo estamos viendo mientras charlamos con vos, estamos viendo la feria tan linda que siempre arman. Contanos cómo está la situación. Bueno, nosotros estamos trabajando con esa pandemia. Empezamos a trabajar a partir del 9 de julio y nos pudieron acerrar en agosto por los contagios que hubo. Pero a partir de dos semanas después, hubo apertura, estuvimos trabajando normales, normales, dentro de la pandemia, en ejército. Trabajando con la gente de la calle Sandil y, pues, tratando de, lo posible, ir a, bueno, con todos los protocolos que tiene que haber, y produciendo y esperando este momento de apertura que se ha habido. Respecto a los protocolos, Tito, ¿cuáles son las cuestiones que tuvieron que acomodar, que establecer, cómo se tuvieron que organizar? Bueno, nosotros tenemos una capacidad de 45 puestos y desde el 9 de julio hasta la fecha hemos estado trabajando a un 50%. La mitad de los puestos armados no quedó nadie afuera porque, como hay muchas personas que son grandes, mayores, decidieron autoaguilarse y quedarse cuidando. O sea que, los que más o menos estamos fuera del líquido, digamos, ahí tuvimos, pudimos seguir trabajando. Bien, eso es importante. Bueno, que no haya quedado nadie afuera y por ahí, como ustedes son muy solidarios, a veces por ahí pueden venderle alguna cosita que realiza algún otro compañero. Sí, nosotros por ahí, cuando había más artesanos anotados que los puestos que podíamos ocupar, bueno, compartíamos puestos, pero nunca quedó ningún compañero sin poder trabajar. Bien. Mucho, poco que se venda. Claro, todo suma, todo ayuda. Sí, sí, todo suma, sí. Contanos, por estas fiestas y por estos días, qué horarios se están haciendo y qué días tienen pensado trabajar. Bueno, nosotros hicimos, a partir del sábado pasado, una feria prenavideña, bueno, que sábado y domingo, bueno, se nos complicó con el clima, pero seguimos el lunes, martes y hasta el miércoles, hasta hoy. Bien. Inclusive, hasta 21, 22 horas, vamos a estar abiertos. En la feria van a encontrar, bueno, o sea, si ustedes ven del lomo, van a ver que hay, bueno, de todo tipo de artesanía, hay muchecería, hay muchisos, cuero, macramé, varios rubros, para que la ciudad de Tandí pueda venir a elegir un regalito para las tiendas. Y, de paso, bueno, ayudar al bolsillo, castigar los artesanos. Seguro. Tito, habitualmente, digo, más allá de esta excepción por los días, ¿qué horario están trabajando y qué días? Bueno, nosotros vamos a trabajar a partir del 2 de enero, que viene a ser sábado, 2 de enero, primer fin de semana. Vamos a trabajar los sábados y domingos, desde las 9 de la mañana hasta las 22 horas, más o menos. Ese sería el horario. Bien. Y los días de semana, que también vamos a venir a trabajar a las ferias, vamos a estar a partir de las 17 horas. Desde las 17 horas hasta las 10, 11 de la noche, mientras que esté lindo y haya movimiento de gente, nosotros vamos a estar acá. ¿Tienen un poco más de expectativa, teniendo en cuenta que, bueno, la apertura del turismo hace que ya se vea por ahí más gente, que pueda estar disfrutando de esos espacios? ¿La expectativa pasa por ahí? Sí, bueno, nosotros estamos expectantes del turismo que vaya a llegar. Ya lo vimos desde el principio de diciembre, hubo otra dinámica de movimiento acá, ¿no? Igual de todas formas, nosotros a la ciudad de Tandil, a los vecinos de Tandil, estamos súper agradecidos. Claro. Ya tienen una clientela cautiva. Tenemos una clientela cautiva, y a partir del 9 de julio que pudimos trabajar, fue la gente de Tandil la que nos estuvo sosteniendo. Así que nosotros, todos los artesanos de acá de la plaza, estamos súper agradecidos con nuestros vecinos. Qué bueno. Y nosotros, cuando estamos en el programa en vivo, y lo veíamos al duende que estaba, que lo bautizamos Quique, sabíamos que ustedes estaban trabajando. Y bueno, en esto de ir ayudándonos y dándoles una manito para decir, están trabajando, para que la gente pueda ir y comprar lindas cosas. Ahora, ¿nos cambiaron a Quique? ¿Es el hijo? ¿Es el hermano? O pasó, se hizo cirugía, Quique. Algo le pasó. Eso es un touch. El duende que tenemos ahora, viene a ser el hijo de Quique. ¡Ah! Fue papá, no sabía, no sabíamos. Sí, bueno, Quique por este momento está internado. Está en el taller de reparaciones. ¿Qué le pasó? Sí, bueno, ha tenido unos accidentes. Algunas caídas, algunos besos, algunas personas que se sacaban fotos. Y se fue deteriorando, aparte de hace varios años que Quique está con nosotros. Sí. Pero bueno, ya está en el taller y en poco tiempo también va a haber, no solamente Quique, van a estar los dos. Ah. Bien, sí. Lo único que todavía nosotros, no le pusimos nombre al nuevo duende. Sí. Y como a Quique tampoco se lo pusimos, queríamos que sea nuestro vecino de Tandil que le pongan el nombre. Bueno, abrimos el programa entonces acá, nos ofrecemos para que la gente vaya haciendo propuestas. Nosotros dimos tres opciones también, ¿eh? El nombre que decida, ponle como a Quique, va a ser aceptado y bienvenido, por supuesto. Ahí está. Andrea, contale. Sí, nosotros te cuento, Tito, que habíamos puesto a elección de los oyentes tres nombres que tienen que ver con nuestros compañeros que nunca salen en cámara porque, bueno, trabajan detrás de ellas, que son Nano, Pigu y Pancho. Mucha gente aceptaba Pancho, le gustaba más Pancho. Le decían, tiene cara de Pancho. Bueno. Y es parecido, es parecido. Nosotros propusimos esos tres nombres, pero si vos querés proponer algo más para que la gente vaya eligiendo, Tito podría ser un buen nombre también, ¿eh? Tito, ¿te parece? Tito puede ser un buen nombre. Bueno, bueno, es un buen nombre también, no es que esté en contra de mi nombre, pero... Bueno, que la gente vota. Tito, te agradecemos mucho esta comunicación, lo mejor en tu nombre para todos los artesanos, y de esto se trata, ¿no? De ir ayudándonos y dándonos una mano entre todos. Sí, sí, seguro. Nosotros totalmente agradecidos con ustedes por la promoción que nos han dado, bueno, para el tema este de Quique, y que siempre una nota o algo, una entrevista con un compañero acá de la fecha para promocionarnos, eso es bienvenido, por supuesto. Qué bueno. Muchísimas... A todos los vecinos están bien, agradecidos. Bueno, que pasen felices fiestas y gracias, ¿eh? Por esta comunicación para con la radio y el canal del ECO. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Dialogamos con Tito Jara, el expresidente de la Feria de Artesanos del Centro.